Faltan 5 días Llega a Telefe Vecinos en Guerra Un lugar donde las apariencias realmente importan Equipo, ya estamos en acción Se trata de ser una buena familia y sostenerlo mientras sea necesario ¿Se entendió? Es preciosa tu mujer Jeje, vecino Si estás un poquito caliente con Alex, baja los humos Vos sos un deshubicado ¿Podés decir por qué el vecino enfrente se te hace el galán? No se hace el galán Pero no viste que pones vos de cantante de bolero de los años 40 Vos, quieres ser simpático ¿Qué haces así de nudo, pendejo vos? En mi casa puedo andar en bolas tranquilo, vos podrías hacer lo mismo Se me nota que yo estoy desesperado Siempre fui un tipo muy enérgico, ¿no? Te doy un bisturí y están puta los testículos directamente, ¿verdad? Hace tiempo que no somos más un bloque nosotros De los creadores de graduados Llega Vecinos en Guerra Desde el próximo lunes, de lunes a jueves a las 9 y media de la noche Por Daily Fe